En primer lugar, vamos a escuchar a Milagrosa Enzibáñez. Ella es investigadora senior y directora del Grupo de Investigaciones Gientik. Es en el Internet International Institute de la Universidad Oberta de Cataluña. Es licenciada en Psicología por la Universidad de Salamanca y doctora en Psicología Social con mención de doctorado europeo por la UNED. Sus líneas de investigación principales giran en torno al desarrollo de roles de género durante la infancia y de la adolescencia, la brecha de género y las influencias de las familias y de la escuela en la elección de los estudios o de las diferencias de género respecto a las actitudes hacia la tecnología. En la actualidad lidera igualmente el proyecto de investigación GSTEMI, efectos y eficacia de las intervenciones para incrementar el interés de los jóvenes por los estudios y profesiones científicas y tecnológicas, financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad por cuatro años, así con el proyecto sobre brecha digital de género financiado por el Observatorio de Telecomunicaciones para la Sociedad de la Información. También ha liderado otros proyectos competitivos financiados por el Observatorio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, el Instituto de la Mujer, el Instituto Catalán de la Mujer y la Fundación Telefónica. Posteriormente, escucharemos a Mercedes Siles de Molina, que es catedrática de álgebra por la Universidad de Málaga. Su trayectoria es muy larga y fructífera y variada. Dirige un grupo de investigación que es el polo de atracción para investigadores de Alemania, Brasil, Indonesia, Estados Unidos, Panamá o Turquía. Su actividad no conoce fronteras y es asesora científica en universidades latinoamericanas y es bienvenido del Comité Científico de Congresos y Premios Internacionales. En la actualidad es igualmente vicepresidenta primera de la Real Sociedad de Matemática Española, miembro del Comité Ejecutivo del CEMAT y responsable científica de la Sociedad de Matemática Española. Miembro del Comité Ejecutivo del CEMAT. Dedica especialización a potenciar a la mujer en el ámbito de la SISTEM y destacan programas para seniors, leaders y para alumnas de grado y máster. MADS, ese es ella. Ha iniciado además el PIDEI en España y ha creado exposiciones como el sabor de las matemáticas expuestas en el MOMAD de Nueva York. Del mismo modo y acto seguido, escucharemos, tendremos la oportunidad de escuchar a María del Carmen Solís, que es profesora investigadora del Departamento de Didáctica de la Ciencia Experimental y Sociales de la Universidad de la Educación de aquí de Sevilla. María del Carmen es doctora en Educación por la Universidad de Sevilla y licenciada en Ciencias Ambientales y experta en Educación Ambiental y Género. Sus investigaciones se centran en el enfoque de género en maestros en Ciencias, Educación Ambiental, Sostenibilidad y Ecofeminismo. Ha trabajado en diversos proyectos de género como el programa GEODA, Mujeres y Medio Ambiente, mayores para el Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y proyectos de innovación como el de las mujeres a conciencia. Posteriormente, por último lugar y no menos importante, a mi derecha a Eugenio, Eugenio Manuel Fernández, que es licenciado en física y profesor de secundaria en un instituto en Rota, en Cádiz. Eugenio Manuel ha publicado varios libros de divulgación científica, entre los que se encuentran terbiografías científicas traducidas al italiano, al francés y al ruso, como son la conspiración lunar de Iván Atimón, Arquímedes, Amper o Boyle. Forma parte del equipo de autores de libros de textos en Ciencias de secundaria de la editorial Algaida Anaya y también ha participado en antologías de poesía. Es autor de blogs de ciencia en el siglo XXI de carácter general y personal. Y Ciencias en negro, que trata sobre la historia de las ciencias en la red Naukas. A todos ellos, muchísimas gracias por vuestra participación en este coloquio de debate, del que estamos seguros que vamos a sacar muchas y fructíferas conclusiones. Y, sin más dilación, pasamos a primero de ellas. Muchísimas gracias, Miragos. Hola, buenas tardes. Se me oye bien, ¿verdad? Muchísimas gracias. Es un placer para mí y un honor haber sido invitada para estar aquí con todos ustedes. Y, bueno, para darles unas pinceladas de un tema tan complejo como es el de la falta de vocaciones científicas en la gente joven, en concreto en las mujeres jóvenes, en las niñas. Y me van a permitir, sobre todo, hacer alusión a datos, evidencias de proyectos de investigación, bueno, pues resultados de proyectos de investigación que hemos, bueno, que he tenido la suerte de poder dirigir. En concreto, un proyecto longitudinal financiado con fondos del plan estatal, que hemos tenido a lo largo de siete años. Hemos seguido a los estudiantes de secundaria, desde segundo de la ESO hasta primero de bachillerato en adelante. Y también, bueno, datos de un proyecto de investigación de Fundación Telefónica, que luego les daré si quieren más detalles, por si quieren profundizar, que hicimos con estudiantes de secundaria, con estudiantes de carreras STEM en ámbitos en la universidad y también con recién licenciados trabajando en ámbitos STEM con un máximo de cinco años de experiencia. Entonces, bueno, para ilustrar un poco las ideas y, bueno, toda la discusión que les voy a comentar, que se fundamenta en torno a los factores condicionantes de las presencias y ausencias de mujeres en los ámbitos STEM, bueno, pues me van a servir para hacer, bueno, pues este engarce con estas ideas y con estos argumentos y, bueno, para que se me entienda mucho mejor qué es lo que hay detrás y qué es lo que opinan las personas jóvenes respecto a todas estas ideas y todas estas complejidades que voy a tratar de, bueno, de resumir en esta presentación. También ruego que me digáis cuando tengo que parar, porque, bueno, he traído muchas cosas, entonces, bueno, a veces pasa que te lías y, bueno, a pesar de que, bueno, estoy acostumbrada a dar charlas y, bueno, pues siempre a veces necesito que alguien me ponga freno. Bueno, bien, muchísimas gracias. Bien, bueno, pues brevemente un poco las ideas que voy a desarrollar en esta presentación tienen que ver un poco, me van a permitir datos, me han pedido que den algunos datos también de Andalucía sobre las presencias y ausencias de mujeres en STEM, voy a hablar de la relación entre los roles y estereotipos de género y cómo influyen en la elección de estudios y de profesión, sesgos de género respecto al tipo de persona que trabajan en los ámbitos STEM y cómo eso también tiene una influencia en las niñas y las chicas, principalmente, los estereotipos y prejuicios sexistas sobre la competencia académica en las asignaturas STEM, que supongo que también alguna de mis compañeras desarrollará, la orientación académica y profesional congruente con los roles y estereotipos de género, intereses profesionales ligados a los roles de género, ambiente profesional hostil y congruente con los roles de género, sobre todo cuando ya vamos hablando de personas, mujeres y hombres que están en ámbitos STEM que opinan sobre las dificultades de las mujeres en estos ámbitos y luego algunas reflexiones sobre implicaciones para la aplicación de medidas e intervenciones. ¿De acuerdo? Respecto a los datos, bueno, he titulado esta charla sobre, vamos, factores que condicionan la presencia y las ausencias de mujeres en STEM, existe una idea de que no hay mujeres en los ámbitos STEM y eso no es cierto. Los datos nos dicen tanto en el ámbito estatal como Andalucía que hay mujeres en algunas carreras STEM, sobre todo las que tienen que ver con la ciencia, con lo científico, lo que tiene que ver con la biología, con las ciencias de la vida, con la medicina, las matemáticas. En los últimos años está decayendo el interés de las mujeres, también podemos hablar sobre qué está pasando acerca de este tema. Por ejemplo, en químicas hay muchas mujeres, en la parte derecha de la pantalla, en biotecnología, en ciencias de la vida, donde los ámbitos científicos donde no hay es, por ejemplo, en física y, bueno, pues donde no llega la presencia de mujeres al 22-23%. Entonces, aquí, bueno, tenemos que ver qué está pasando desde ya muchísimos años, que se sigue manteniendo esta tendencia de pocas mujeres en estos ámbitos y donde realmente tenemos un problema bastante más, digamos, agudizado, es en las ingenierías, donde la mayor parte de ellas es en ingeniería química y en ingeniería biomédica, por ejemplo, que hay bastantes mujeres, y en arquitectura, donde hay también bastantes mujeres, en otras ingenierías, como por ejemplo, ingeniería electrónica, eléctrica o aeronáutica o mecánica, aquí hay una presencia muy baja de mujeres, ¿no? Tenemos que ver qué está pasando ahí y, bueno, pues cuáles son las cuestiones, los aspectos de esa profesión en concreto que desaniman a las mujeres a entrar en estos ámbitos. Bien, yendo un poco a la relación entre los roles, estereotipos de género y la elección de estudios, me gustaría poner énfasis sobre este tema, ¿no? Los roles tradicionales que han venido sustentando la idea de que las mujeres tienen que desarrollar una serie de capacidades ligadas, por ejemplo, al trato con las personas, a la ayuda, a los cuidados, y los hombres, por otra parte, al ejercicio del logro, el ser competente, ser asertivo, ser competitivo, ha calado muy fuerte en nuestra sociedad debido a la división tradicional del trabajo. Esto, bueno, pues ha quedado muy patente a lo largo del tiempo y ha propiciado también que exista una serie de estereotipos de género ligados con las profesiones y esto también tiene una relación con cómo las personas jóvenes ven estas profesiones y cómo se identifican en mayor o menor medida con ellas y eligen o no estas profesiones según se identifiquen con ellas, con estas profesiones. De este modo, existe una serie de expectativas por parte del entorno social inmediato que tienen que ver con, por ejemplo, se espera que las chicas sean buenas en competencias verbales y que los chicos en competencias matemáticas. Esto lo vamos a repetir en varias ocasiones porque es muy importante para este tipo de carreras. Las matemáticas es una materia desde la primaria que está muy presente en la diferenciación entre las ciencias y las letras. Entonces, pues tiene mucho calado en el sistema educativo y en cómo se van enseñando las diferentes disciplinas y se van configurando las diferentes habilidades de los alumnos y de los estudiantes. Estas expectativas, digamos, del entorno llega un momento en el cual las personas al final no las creemos y asumimos esas expectativas, las hacemos nuestras y las introyectamos. Por decirlo de alguna manera, esto influye en que la mayoría de chicas difícilmente elegirán estudios tecnológicos porque se asocian a habilidades ligadas con las matemáticas, por ejemplo, con los logaritmos y cuestiones ajá y varaicas, bueno, con cosas abstractas que, digamos, han venido siendo asociadas tradicionalmente a los hombres y no a las mujeres. No estoy hablando de un tema, digamos, que supongo que muchos de vosotros sabéis que no estoy hablando de un tema menor. Es un tema que ha sido, en el ámbito científico, siendo estudiado durante los últimos 40 años, siempre se ha estudiado la importancia de las matemáticas a la hora de configurar las diferentes, digamos, perspectivas ligadas a cómo se configuran las profesiones científico-tecnológicas y todo lo que implican. Podemos luego también discutir también esto que a mí me parece bastante erróneo, es distinguir, digamos, las aptitudes verbales de las aptitudes matemáticas. Difícilmente una persona puede entender un problema matemático complejo si no sabe leer bien, sabe entender bien ese problema. Y difícilmente una persona puede, por ejemplo, ir al supermercado y comprar y hacer sus cuentas si no tiene unas competencias matemáticas adecuadas. Entonces, bueno, digamos, ambas dimensiones están en nuestro entorno y, bueno, para mí diferenciarlas es erróneo y también hablaré de ello un poquito más adelante. ¿Qué pasa cuando preguntamos a los estudiantes de secundaria y a los chicos y chicas de estudiantes de carreras STEM y profesionales jóvenes de carreras STEM? ¿Qué piensan sobre las personas que trabajan en estos ámbitos? Claro, porque cuando estas personas piensan en cómo es una persona, por ejemplo, de una determinada carrera, al final piensan en términos de si son de chicas o son de chicos. Hay estudios, nosotros hicimos un estudio, el que está ahí en azul, hicimos un estudio con cuestionario que se llama Medidas Explícitas y vimos cómo las chicas, por ejemplo, consideraban el bachillerato científico como el más femenino, mientras que los chicos consideraban que el más femenino era el de Humanidades. Por ejemplo, cuando utilizábamos, no sé si os habéis oído hablar de los sesgos inconscientes, que son medidas implícitas a través de un test que mide el tiempo de reacción y es cuando la persona no puede, digamos, deliberar acerca de la pregunta que le estás diciendo, son automáticamente la respuesta. Entonces, cuando utilizábamos esta técnica y preguntábamos sobre las chicas que estaban matriculadas en medicina y las chicas matriculadas en ingeniería, las chicas matriculadas en medicina eran mejor consideradas que las chicas matriculadas en ingeniería. ¿Por qué? Porque medicina es congruente con el rol de género femenino y ingeniería no lo es, no es congruente con el rol del género femenino. Con lo cual, para este tipo de estudiantes, digamos, estas cuestiones al final tienen un calado que influye muchísimo porque yo creo que también es muy importante estudiar a las personas que están en STEM, pero también es muy importante estudiar a las que no están en STEM, lo estábamos comentando con los compañeros anteriormente, principalmente el profesorado, porque transmite una serie de, digamos, concepciones y una serie de ideas totalmente estereotipadas que perjudican a ambos ámbitos y que hacen que, bueno, pues que ambos ámbitos estén diferenciados cuando realmente ahora mismo la inteligencia artificial, por ejemplo, se está nutriendo maravillosamente y, por ejemplo, Big Data se está nutriendo de personal de ámbitos que no son puramente ligados a lo científico-tecnológico, sino que también son de otros ámbitos, también de las ciencias sociales, de las humanidades, etcétera, porque, bueno, digamos que la amalgama de colaboración entre las diferentes disciplinas no se cierra entre tener unas habilidades u otras, sino que, bueno, se pueden totalmente hacer complementarias. Como comentaba anteriormente, entre los jóvenes, cuanto más, cuando elegimos una decisión, tenemos que pensar en el momento en el que se toman decisiones en secundaria. ¿Cuándo se toman decisiones? Cuando están los estudiantes en tercero o cuarto de la ESO o primero de bachillerato. Son momentos en la vida que somos muy jóvenes y tenemos unas ideas muy, muy estereotipadas y muy parcializadas, porque tenemos una información acerca de las profesiones y de las carreras y de los profesionales muy, muy concreta y muy errónea. No tenemos toda la información. Entonces, en la medida en que nos identifiquemos con el prototipo de persona que identifica a ese profesional científico, tecnológico o de cualquier otro ámbito, pues esas personas tenderán a elegir esa profesión. Cuando preguntábamos por el prototipo de persona que trabaja en medicina, como he comentado anteriormente, hay muchas mujeres en medicina, ¿verdad? Es una profesión que tiene casi en torno a, tanto aquí como en Andalucía, como en el resto del Estado, está en torno al 67-78%. Es un porcentaje muy alto de presencia femenina. Cuando preguntábamos por el prototipo de persona que trabaja en medicina, muchas personas hacían la alusión, estudiantes de secundaria, hacían la alusión a enfermería. Dentro de la medicina hay también una especie de, digamos, de denostación de las profesionales donde hay más mujeres, que es, por ejemplo, la enfermería. Hay muchas mujeres que trabajan en la medicina, pero muchos de los estudiantes que cuando les preguntábamos por el tipo de persona no identificaban a una mujer, identificaban como doctora, ¿no? Identificaban a la enfermera, ¿no? Son profesiones muy importantes y, curiosamente, cuando hacían referencia, también tenemos que tener en cuenta que los referentes que muchas veces tienen los estudiantes son referentes de medios de comunicación, sobre todo en profesiones que no tienen contacto, con lo que no tienen contacto la ingeniería. Suele ser un ejemplo de profesión con la que las personas jóvenes no tienen contacto. Física, por ejemplo, paso un poco para adelante, también tiene ese componente, pero ¿qué pasa? Que algunos de los estudiantes nos decían, mi profesora de física, porque era una mujer. Lo cual dice, supongo que hablaremos de eso, la importancia de tener mujeres en estos ámbitos, para, digamos, en la educación, para que sirvan de referente y, de alguna manera, demuestren que las mujeres también tienen competencias en estos ámbitos y están presentes y también tienen contribuciones y tienen muchísimas posibilidades por desarrollar en estos ámbitos. Curiosamente, siempre, lo mismo pasa con los informáticos, hemos hecho también estudios con personas que trabajan en informática, se consideran personas muy inteligentes, pero frikis. Frikis con muy poco contacto con las demás personas y un científico loco, por ejemplo, un físico. Entonces, lógicamente, muchas chicas no se iban a identificar con este científico loco. Incluso, a veces, también hacen alusión a aspectos llegados al aspecto físico que tiene que ver con que huelen mal. O sea, imaginaros también este tipo de cosas. Normalmente, ¿cuál es el patrón de, digamos, el componente? Sobre todo, estamos hablando de chicas y chicos jóvenes, en donde, digamos, los ideales de belleza tienen un componente muy fuerte, sobre todo en las chicas, y donde las chicas esperan que, bueno, que vistan bien, que tengan una determinada presencia y que tengan incluso, bueno, que no huelan mal, evidentemente. Está bien visto que quizás, entre comillas, que un chico huela mal, que sea un friki, que sea no sé qué, no sé cuántos, pero que una mujer no, está bastante penalizado. Entonces, lo curioso es que nosotros encontrábamos también que muchos ingenieros y muchos físicos y muchas personas, hombres que entrevistábamos, porque hicimos varias metodologías, se identificaban con el prototipo típico de friki, o sea, de persona científica loca y demás, las chicas no. Las chicas decían, bueno, pues yo no me considero tan loca, considero que soy una persona normal, considero que no tengo estas características, pero sí que es cierto que algunas ingenieras, por ejemplo, decían que cuando entraron en la carrera, ellas llevaban tacones al principio y que nada más, o sea, al entrar en la carrera tuvieron que ya renunciar a ese tipo de, digamos, de muestra de feminidad por el hecho de estar en un entorno masculinizado, donde se iba a poner todavía más en tela de juicio sus competencias intelectuales, porque es lo que, bueno, pues nos iban comentando que continuamente se veían, bueno, pues reducidas y cuestionadas en este sentido, ¿no? ¿Qué pasa? Digamos, esto da pie a un poco lo que anticipaba anteriormente, que existe siempre ese binomio entre lo que es competencia matemática, que tiene que ver con los rasgos masculino, y competencia verbal con lo femenino, y hace que tengamos como una binaridad también que sitúe las diferentes modalidades, las diferentes operativas de bachillerato que están más ligadas, pues, o sea, ese componente más femenino y ese componente más masculino. Lo científico tiene bastante prestigio, por ejemplo, las chicas que tienen mejores notas, también hemos entrevistado a profesores y profesoras de secundaria con ese estudio no jinturinal que os comentaba anteriormente, hicimos grupos de discusión con profesores y profesoras de secundaria y con familias, y veíamos que a las chicas que sacaban mejores notas muchas veces se las orienta hacia medicina, no hacia ingeniería o a otras materias que, bueno, pues, también son una opción, o incluso hacia humanidades, ¿por qué no? Entonces, aquí también hay una serie de prejuicios en torno a lo que tiene más prestigio, lo que es más difícil, lo que tiene más peso en nuestra sociedad, lo que está mejor considerado, y esto tiene un fuerte impacto en cómo las chicas perciben su propia competencia, cómo consideran que son, en muchos casos, peores de lo que realmente son, aún teniendo notas equiparables e incluso superiores a sus compañeros, todo lo que tiene que ver con las actividades extraescolares y de ocio que las familias, al final, terminan diseñando para ellas. Eso también influye en, bueno, pues, en determinar cómo ellas van a, por ejemplo, poner en marcha o desarrollar determinadas habilidades o no, porque, bueno, no se considera que algunas habilidades, como, por ejemplo, las que tienen que ver con la informática, con la robótica, etcétera, etcétera, estén diseñadas o estén creadas para ellas, entonces, también eso hace que ellas no tengan contacto con este tipo de actividades y, bueno, fomenta el que, bueno, pues, no puedan desarrollar, bueno, pues, este tipo de competencias. Luego, hay un componente muy importante, también, que cuando hablaban las chicas en la línea, en lo que comentaba anteriormente de las chicas que están en ingeniería, por ejemplo, ellas ponían sobre la marcha, que vale, sobre la mesa, que sí que, por ejemplo, las personas que trabajan en la ingeniería, sobre todo ya ingenieras, como menciono aquí, tienen mucho talento, pero, curiosamente, no desarrollan esas habilidades sociales, ¿no? Entonces, bueno, pues, este tipo de cuestiones, para aquellas chicas que valoren el trato con las personas y el trato con lo que tiene que ver con ayudar a los demás, pues, muchas chicas que piensen que este tipo de carreras no van dirigido a este tipo de fines, pues, no se van a decantar por estas profesiones, cuando vemos que es un error, porque la ciencia y la tecnología están implicadas en todos los aspectos de la vida, está, digamos, diseñada para buscar soluciones que mejoren, pues, el medioambiente, nuestra salud, etcétera, etcétera. Y, en este sentido, también tenemos que poner sobre la mesa cómo hay muchas chicas que eligen estudios y profesiones y se decantan profesionalmente, por ejemplo, por ingeniería de telecomunicaciones y no por otra ingeniería, porque tiene muchas aplicaciones para la salud. Entonces, bueno, para cuestiones que se han ligado tradicionalmente un poco más a lo que comentaba anteriormente, ¿no?, a los roles de género femenino. Una cosa que también hemos visto a lo largo de este estudio longitudinal es un poco lo que anticipaba anteriormente, que es que tiene mucho que ver con luego lo que pasa en el ámbito laboral, que es que automáticamente las chicas perciben que tienen menos competencias, se conciben peores a la hora de, bueno, pues, de desarrollar sus competencias matemáticas, en tecnología, en asignaturas STEM, que los chicos incluso tenían mejores notas. Los chicos, sin embargo, aun teniendo peores notas, se consideran mejores, o sea, sobredimensionan sus competencias. Y esto, bueno, a corto plazo, evidentemente, tiene un componente adaptativo, sobre todo para los chicos, pero a largo plazo también no es bueno para ellos, porque, bueno, se terminan encontrando, pues, que luego no realmente no son tan buenos como creían, ¿no? Y esto pasa también a lo largo del tiempo, y hemos visto que sistemáticamente se reproduce y que hay una etapa en la que esto, sobre todo cuando había una bachillerato, se hace más fehaciente a aquellas chicas que eran buenas en matemáticas, pero que no deciden, por ejemplo, irse por ciencias sociales o por algo no, digamos, puramente científico, pues, también se consideran todavía peores, ¿no?, cuando realmente son, tenían notas incluso mejores que el resto de compañeros y compañeras, ¿vale? La orientación académica en este sentido va, muchas veces, y profesional, es congruente con los roles y estereotipos de género. Ya hablaremos después de algunas de mis compañeras, porque el profesorado no tiene formación específica en temas de género, entonces, bueno, este tipo de cuestiones no las tiene en cuenta y muchas veces cae en los tópicos y en los estereotipos, digamos, tradicionales, y orienta a las chicas para que vayan a una serie de estudios y no a otros. Los materiales didácticos carecen, invisibilizan modelos, las aportaciones de mujeres, no solamente los materiales, sino también a mí el otro día estuve en un foro con una ingeniera estudiante que acaba de terminar ahora, ha sido premio de toda la UPM, la Politécnica de Madrid, por sacar las mejores notas, y decía que ellos utilizan para hacer sus operaciones matemáticas, utilizan una derivada que fue creada por una mujer y se había enterado hace dos días, es decir, en clase o durante su formación nadie le había dicho que una mujer era la creadora de esa derivada, por ejemplo. Es decir, no solamente no están visibles las mujeres, sino que se las invisibiliza, no se pone sobre los materiales didácticos, sobre las contribuciones científicas, no se pone el valor que estas mujeres han tenido. Los intereses profesionales, un poco lo comentaba anteriormente, muchas chicas al final terminan estando en carreras que son, digamos, contrarias al estereotipo de género, pero tomando aplicaciones ligadas al estereotipo de género, es decir, por ejemplo, en genería, lo que comentaba anteriormente, pero con aplicaciones a los cuidados. También hemos visto en este caso con chicos y chicas que son profesionales del ámbito STEM, cómo denunciaban que los problemas con los que se encuentran las mujeres tenían que ver con la maternidad, como en muchísimas otras profesiones, la promoción profesional. Una vez que llegaban a estos ámbitos, muchas mujeres tenían que renunciar a esto, porque tenían muchas dificultades, porque sus jefes inmediatos no consideraban que tenían las competencias suficientes para liderar proyectos, etcétera. Siempre el talento se pone bajo cuestión e incluso tenían experiencias de acoso sexual. Y, bueno, un poco para reflexionar sobre algunas implicaciones para la práctica y todo lo que tiene que ver con las intervenciones, todo esto tiene un efecto a nivel personal y a nivel social, y, sobre todo, yo creo que tenemos que pensar en la pérdida de talento, que está detrás de todo esto, de la falta de mujeres en el ámbito STEM, en que no tengamos entornos igualitarios, ya sea en cualquier ámbito, laboral o educativo. Son muchas veces donde hay más mujeres, ojo también porque hay muchas mujeres en medicina, pero ahora también está habiendo una tendencia a considerar que la medicina, al ser tan feminizada, se está empezando a considerar una carrera menor. Hay modelos educativos reproductores, porque al final no se consigue pensar que este tipo de cuestiones son importantes en la agenda educativa y no se forma el profesorado de manera continuada en estos temas, pero de ninguno, ni de primaria infantil, ni de secundaria, ni de la universidad. Y, bueno, todas las implicaciones que a nivel personal tiene y que las personas, al final, toman decisiones muchas veces erróneas y, precisamente, perdemos talento porque esas personas terminan desestimando, siendo igualmente competentes que sus compañeros y compañeras, estar ahí y no contribuir a ámbitos STEM. Y, bueno, creo que he tratado de estar en tiempo, un poquito me he pasado, pero muchísimas gracias por su atención y cualquier duda, está encantada.